verificación. Honorables senadores. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Senadora ponga el micrófono para decir presente. Presente señor secretario. Barrera Montealegre Roy Leonardo. Presente señor secretario. Presente. Benedetti Villanera Armando. Cabal Molina María Fernanda. Presente. Presente. Enrique Elmaya Eduardo. Presente. Presente. Gallo Cubillo Julián. Presente. Presente. García Gómez Juan Carlos. Presente señor secretario. Presente. Guevara Villabón Carlos. Presente señor secretario. Presente. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Presente señor secretario. Presente. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Presente señor secretario. Presente. Petro Urrego Gustavo Francisco. Elía. Presente señor secretario. Presente secretario. Escusas. Miguel Ángel. Presente señor secretario. Presente. Rodríguez Renjipo Rúlbel. Rodríguez Renjipo Rúlbel. Presente. Presente. Valencia González Santiago. Presente. Presente. Ya senador Rúlbel está asistiendo. Valencia González Santiago. Presente secretario. Presente. Valencia Chávez Luis Fernando. Llamo nuevamente a los senadores que no me alcanzaron a escuchar. Amin Saleme Fabio Raúl. Benedetti Villaneda Armando. Senador Benedetti. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Ortega Narváez Temístocles. Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente. Me permito informarle que se ha registrado por un decisorio. Bueno, muy bien. Gracias señor secretario. Continuamos con el. Con la discusión del proyecto. Le quiero hacer una pregunta al senador Roy Barreras en su condición de ponente. Senador Roy Barrera. Una pregunta. Una pregunta sencilla para una respuesta sencilla. Por favor no se vaya a molestar. Disculpe y le pregunto. Pero tengo que hacerlo porque usted es el ponente y la pregunta es hubo acuerdo o no hubo acuerdo en la propuesta de posición que estamos en discusión. Gracias presidente. Me quiere usted informar cuántos tiempo tengo para responderle. Del que usted determine estará bien. No, yo solamente quiero saber si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. Sí, pero usted me pide una respuesta de sí o no o le puedo dar un informe de lo que hemos conversado. Bueno, haga su informe senador Roy. Gracias. No la subcomisión que ha sido designada. Muchas gracias señor presidente y no se moleste usted tampoco. Que se nos nota a los dos. Lo primero. No nos pusimos de acuerdo en cuanto al texto de la proposición. Hicimos una larga discusión. Pero entonces sí hay un punto de acuerdo que no tiene que ver con la proposición. Yo le ofrecí a la senadora María Fernanda Cabal y al senador Pacheco después de explicar por qué esta proposición es inadecuada y a juicio de lo explicará mejor el senador Petro a juicio de él y el mío que es inconveniente y hace daño. Le ofrecí en cambio que como sí es cierto que hay un problema no resuelto que es el de los segundos ocupantes que en las cifras oficiales son quinientas cincuenta y cuatro personas de un universo de siete millones y medio de víctimas pero que podrían ser más porque hay su registro. Esas personas, ese millar de personas, digamos, si fueran el doble, requieren una solución así que yo hago pública mi voluntad y mi decisión y lo propongo de esa manera para que de común acuerdo podamos radicar en una semana trabajando intensamente este fin de semana otro proyecto de ley que recoja la solución jurídica al problema que está descrito en la sentencia C-330 y que la senadora María Fernanda Cabal ha venido trabajando desde hace seis años. Estoy absolutamente convencido que podemos ponernos de acuerdo en otro proyecto de ley que resuelva esa circunstancia jurídica por fuera de la prórroga de esta ley de víctimas que tiene otro objeto y que no involucra estos asuntos porque además debo reiterar no tienen ni consecutividad ni consulta previa. Así que ese es el informe, señor presidente, toda la voluntad y la decisión y que quede en el acta, si así la senadora Cabal también lo acoge, de erradicar un proyecto que resuelva ese problema en el lapso de una semana, trabajado por supuesto con el senador Pacheco, que es quien originalmente en este caso trajo la preocupación jurídicamente válida de la sentencia C-330. Gracias, presidente. Presidente. Senador Eduardo Pacheco, quiero preguntarle a usted como proponente del artículo nuevo que está en discusión, ya informa el ponente que no tengo acuerdo en torno a eso, si usted mantiene la proposición para ser votada o tomó otra decisión o algo para saber qué mecanismo vamos a utilizar para poder aprobar lo que nos falta todavía, que es el título. Gracias, señor presidente. Antes de hacer pronunciamiento, yo quisiera que el senador Petro también se dirigiera en ese mismo sentido respecto a un proyecto de ley preliminarmente preacordado a efecto de entonces hacer el anuncio de las decisiones que hemos tomado. Yo rogaría que el senador Petro también se pronuncie en el mismo sentido que se pronunció en el desarrollo de la subcomisión relacionado con un nuevo proyecto de ley para ver si los consensos se conforman todavía. Perfecto. Senador Gustavo Petro, usted como miembro de la subcomisión, por favor, tiene usted la palabra. Sí, yo dije exactamente lo siguiente. Han aparecido tres sujetos jurídicos en el desarrollo de la ley 1448, la víctima de violencia que reclama restitución de tierras, el usurpador bajo otras leyes de verdad, justicia y reparación, etcétera, y un nuevo, que no era nuevo, sino que aparece nuevo jurídicamente, que es el segundo ocupante de buena fe vulnerado de acuerdo a la sentencia de la pobre. No está bien enfrentar al segundo de buena fe vulnerado con la víctima de la violencia de restitución de tierras en los mismos procesos, y por eso pedimos que la oposición no se apruebe en este proyecto. Pero sí está bien reconocer al tercer sujeto, es decir, al segundo de buena fe vulnerable bajo las condiciones de la sentencia de la Corte Constitucional frente al Estado para tener compensación. Entonces, en esa medida, esa figura compensación de buena fe vulnerable, etcétera, necesita un proyecto de ley, que ya hubo uno que quedó por ahí en los tiempos parlamentarios, ya no se parte de cero, se puede construir rápidamente, reconstruir, y yo pondría mi firma en esos términos. Es decir, la compensación a los segundos de buena fe vulnerables bajo las condiciones de la sentencia y aparte de los procesos de restitución de tierras. Entonces, esa es mi respuesta. Incluso le pedí a la senadora Tabal que lo firmase conmigo, el doctor Pacheco y al que quiera. Presidente, una moción de orden. Senador Velasco, pues estamos terminando el informe. Ah, bueno, sí, entonces que termine el informe, sí. Escuchemos al senador Pacheco, tienes razón. En la subcomisión, yo no sé si la senadora Tabal, que también hizo parte de la subcomisión, quiere intervenir antes de darle la palabra al senador Pacheco. Claro, muy corto. Yo quiero reiterar a esta comisión que no hay otra intención distinta ni oculta que lograr que la extensión de la ley no le siga haciendo daño a esos campesinos pobres que no tienen otro medio de subsistencia que esa parcela y que además en la mayoría de los casos son víctimas, incluido de despojo, desde otras regiones. Esa ha sido la historia, esas caracterizaciones existen, los números, las cifras que hay hoy en el Estado son escasas. Quiero que ustedes sepan que durante los tres primeros años estos campesinos no tuvieron defensoría del pueblo, no tuvieron caracterización, esos están en cualquier lugar de mendigos o seguramente jornaleros, perdieron su capacidad de producir su subsistencia. Cuando entra la defensoría del pueblo, entra tardía y también de una forma insuficiente y poco, pues obviamente lo que yo hablé ayer, la pericia de poder controvertir una norma tan difícil donde todas las cargas están en contra de quien tiene la posesión o la propiedad, pero en este caso es una persona vulnerable, pobre y además incluso encuentra una personas analfabetas todavía en regiones de Colombia. Entonces lo que se pretende es que la extensión no haga daño. Yo invoqué un principio que se llama el principio de acción sin daño. Es un principio del derecho donde las normas no pueden hacerle daño a ningún ciudadano. Aquí se la está haciendo al más vulnerable. La corte lo detectó y quiero contarle a la comisión y a la gente que nos ve hasta ahora que tuvimos un diálogo muy constructivo, sin adjetivos calificativos, de mucho respeto y me parece importante el avance. El senador Pacheco tomará la decisión, es su proposición, me parece interesante y vamos a decidir, decidamos si cómo continuamos. Eso lo decidirá el senador Pacheco y si hacemos un gran consenso para un proyecto de ley y aprovecho e invito a mis compañeros del Partido Verde que a veces parece que los asustaran cuando somos afines en muchas cosas a pesar de tener diferencias en otro. Yo le tengo aprecio angélica con mi corazón de verdad, así en la red le den palo a ella y me den palo a mí, yo le tengo aprecio a mi vecino Iván Name. Hay unos documentos fantásticos de una organización también que es de justicia con la que tengo diferencias y afinidades. Usemos todo lo que hay para que las cosas sean mejor y de verdad evitemos que el esfuerzo que hace Colombia y todos con nuestros impuestos por reconstruir el tejido social rural no termine generando más víctimas, generando más miseria. Gracias, presidente. Senador Eduardo Pacheco, es el último miembro de la subcomisión y además el proponente tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La decisión pues creo que en aras de sacar adelante este proyecto de prórroga que solamente quedará en una prórroga o sea una extensión de la ley 1148 como lo dejé en la charla que tuvimos nosotros en la subcomisión. Quiero, lo voy a dejar como constancia, pero antes, pero antes voy a hacer una pequeña, una pequeña apreciación. La proposición pues que era añadir un artículo adicional en su título es bastante claro cuando se trataba del tratamiento diferenciado por los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad. Entonces hay que entender que creo que en el lenguaje de la corte en ningún momento habló de favorecer a personas distintas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, como tampoco fue la intención nuestra diferente a esto. entendida la vulnerabilidad social de sujetos y colectivo de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad o indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado, que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos. Mire que es un concepto bastante amplio y que nosotros conocemos desde esa perspectiva el estado de vulnerabilidad está relacionado con circunstancias que le impiden al individuo, puede ser como individuo, puede ser como colectivo. Uno, procurarse su propia subsistencia. Dos, lograr niveles más altos de bienestar debido al riesgo al que está expuesto por situaciones que le ponen o que lo ponen en desventaja. Creo que el proyecto más bien estaba planteando a esa caracterización de personas y lo voy a dejar como constancia, pero que quede en el entendido, en el consciente y subconsciente colectivo que la intención estaba en favorecer las personas en las condiciones o situaciones que acabo de describir en este momento, que no son conceptos propios, sino que son conceptos que al final los goza la misma Corte Constitucional. He dejado claro esa esa constancia al mismo tiempo, entonces digo que voy a dejar la proposición como una constancia, señor presidente, y gracias por su amable atención. Señor presidente, a usted, senador Pacheto, vamos a... Presidente, he pedido la palabra. Un segundito. Yo pedí una réplica, presidente. Sí, ya un segundito, se la doy, senador Iván Náme. Voy a entonces a informarles lo que como va a proceder, vamos a proceder antes de dar la moción de orden y la réplica. Ya no existiendo el punto de discusión, pues queda cerrada la discusión, no hay más proposiciones, vamos a poner en consideración ahorita y votación el retiro de las dos proposiciones que están radicadas en la secretaría. Inmediatamente votaremos el título y la pregunta que es lo que nos resta. Antes de esa votación para primero la réplica del senador Iván Náme y enseguida la moción del senador Luis Fernando Velasco. Gracias, señor presidente. A mí me ha enseñado la vida y la práctica que sentarse en esquinas es lo que lleva no solamente a la discrepancia, sino a los enfrentamientos. Aunque parezca sencillo, es tan difícil sentarse uno al lado del otro, pero hoy viendo la coincidencia entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal, ve uno que esto es posible. Parece que erradicamos con eso los fantasmas de la comisión. Todo es posible, Iván. Sí, señor doctor Roosevelt. Claro, ya me hizo perder el hilo. Yo creo que esa es una estrategia de mi hermano Roosevelt, pero nosotros los verdes celebramos, y hablo a nombre de Angélica y mío, celebramos que se llegue a este acuerdo y nosotros lo apoyamos y lo acompañamos de manera resuelta y entusiasta para que podamos pensar también en esos segundos ocupantes de buena fe, que yo creo, Roy, que en tu estadística puede que no estén registrados todos los que son, porque son muchos más. Y debemos pensar en ellos, pero no en esta ley, para no afectar un mensaje de transfer, de transparencia y claridad que debe tener sobre la continuidad del proceso de paz y el proceso que colateralmente viene en el tema de la ley de víctimas de tierras y demás. Entonces, María Fernanda, a nosotros los verdes ya no nos asusta nada. Tan no nos asusta nada que vamos a ganar el poder para dejar a los extremistas a los lados, a los de la izquierda y a los de la derecha. Roosevelt, estás invitado al centro, de tal manera que asumimos con entusiasmo, yo soy seguidor de la doctora Cabal. Yo soy socialdemócrata, mi estimado Ayu. No, Roosevelt es mamerto. Celebramos esto, un beso informal a la senadora Cabal, a pesar de los riesgos que puedo sufrir con el presidente Fede Gán, pero la quiero mucho a ella y aprecio mucho el esfuerzo que ha hecho el doctor Petro de sentarse no en una esquina, sino al lado. De tal manera que nuestro compromiso va al tiempo de que podamos, en consenso, tramitar esa ley que hoy promete mejores aires en la comisión primera para que no se vuelva un ring y un pugilato permanente, porque así frenamos y atrasamos mucho decisiones que no pueden seguir aplazándose. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Namedicinal Centro, me invita a la moción de orden, senador Luis Fernando Velasco, y votamos. Sí, mi gracias, Miguel. Y empezamos a votar el retiro. Presidente, presidente, a la entrada de la del Museo del Hombre en Ciudad de México, hay una hay una frase grabada en piedra bellísima que dice los antiguos eran sabios porque dialogaban. Yo quiero valorar de verdad, valorar lo que han hecho María Fernanda, Gustavo, doctor Pacheco y Roy. Hombre, mandémosle un mensaje político, inclusive más poderoso. Si ustedes se ponen de acuerdo y nos traen un texto, yo aceptando lo que hace unos par de horas dijo el doctor Pinto cuando me dijo jefe, pues yo casi que comprometería la bancada liberal de la comisión primera a que nosotros acompañaríamos con la firma ese proyecto. Él me dice a mi jefe, pero le hace caso a Gaviria. Bueno, entonces intentémoslo hacer todos. Verdes, Partido Conservador, toda la U, Cambio Radical, o sea, mandemos un mensaje poderoso. Claro, todavía no está construido el proyecto, hombre, pero construyanlo. O sea, vuelvan, vuelvan en palabras las ideas de darle la mano a esa gente que necesita que le dé la mano sin poner en riesgo otros avances de otros sectores, que es que creo que era el punto de encuentro. Ver Roy, Gustavo, María Fernanda, doctor Pacheco, hagan el texto y permítanos, si lo tienen, firmarlo por lo menos el Partido Liberal e invitaría a todas las bancadas y a todos los parlamentarios de la comisión primera, el MIR, el Polo, Verde, Conservadores, Cambio Radical, la U, Centro Democrático, todas, absolutamente todas las bancadas, Colombia Humana, todas las bancadas, y vámonos con un mensaje poderoso. Este país recibiría espectacularmente ese mensaje de que en algunos puntos, a pesar de nuestras muy fuertes diferencias, podemos hacer algo juntos. De manera que de verdad valoro esto, además entiendo, entiendo la acción política de las cuatro personas que se han sentado y que corren riesgos políticos al decir, podemos hacer un acuerdo, pero el país necesita escuchar eso. Mil gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, senador Velázquez. Igual también me sumo al felicitamiento y al agradecimiento a todos. Vamos a votar la retiro de las dos proposiciones. Escúlsenme, vamos a cerrar la discusión. Ya tuvimos bastantes días con esto. Hay dos proposiciones en en la secretaría, la de la senadora Angélica Lozano, que también solicitó el retiro, es en el mismo sentido de la proposición del senador Eduardo Pacheco, y para que decidan entonces el retiro y dejar como constancia las dos proposiciones. Entonces, señor secretario, por favor, llame a lista para votar el retiro y la dejada de constancia de las dos dos proposiciones que están en secretaría. Presidente. Honorable senador. Escúlseme un segundito, la senadora Angélica ya no la va a retirar. Sí, yo quiero, quiero hablar, presidente, es que la constancia yo, la proposición yo la retiré ayer. A mí me preocupa que unas veces se vote, otras veces no se voten, lo retiro. Yo creo que es innecesario, sobre todo en la mía, que nunca fue ni siquiera discutida, ni leída, ni presentada, ni nada. Entonces, me parece importante que la mía simplemente se retire sin ninguna votación, porque nunca fue discutida. Senadora Angélica, permítame, permítame para darles claridad para esto y para futuros eventos, el artículo 112 de la ley quinta nos obliga a proceder de esta manera, porque cuando ya están en discusión, la proposición suya es el mismo contenido de la otra, luego la discusión ya la hicimos durante dos días, y el artículo 112 dice procedencia a las proposiciones. En discusión, una proposición, solo serán admisibles las solicitudes de modificación, adificación, una moción de orden, suspensión, orden, informe oral, lectura de documentos, o para la declaración de sesión permanente y votación nominal, o votación nominal. Pero es que nunca se discutió. Es el mismo sentido, la misma condena. Una moción de orden, presidente. Los artículos son los mismos, entonces yo tengo que votarles, pues si voy a votar uno, voto de una vez las dos. Una moción de orden, presidente. A ver, senadora Angélica, si uno presenta una proposición, no es proposición, no deja de ser proposición de acuerdo a que se ha discutido o no se ha discutido, ya está radicada la secretaría, para retirarla habría que votar. Yo lo que le propongo es que la dejé como constancia. Yo la dejo como constancia, lo que me interesa es no sentar un precedente que además unas veces sí, otras veces no. Anoche se dejaron como constancia sin necesidad de votar el retiro, entonces yo prefiero que no se someta a votación de ninguna forma, y si la fórmula para eso es dejarla de constancia, así lo hago. Por eso, déjela como constancia, porque le insisto, una vez ya radicada en la secretaría, para retirarla hay que votarla. En el término de la sesión pasada, de la plenaria. Que el presidente Arturo Echar a veces aplique o no aplique el reglamento, eso no es problema a nosotros. Porque a veces nosotros no tenemos el reglamento, sino es lo que estoy diciendo. Faltando 15 minutos para el último día de la sesión, había un proyecto que era iniciativa del presidente del Senado, el senador Lidio García, y había una proposición de una senadora que no estaba presente en el recinto, razón por la cual pues no se procedió a votar y se hundió ese proyecto. Entonces yo debo proceder conforme a la ley quinta, mientras no la modifiquen, pues tengo que darle cumplimiento y por eso pongo en consideración el retiro de las proposiciones y dejarla como constancia. Señor secretario, por favor, sírvase llamar a lista para votar. Pero total, quedan como constancia. Quedan como constancia. Dice el retiro, votando no, volvemos a la discusión. Señor secretario, por favor, llame a lista. Señor presidente, honorables senadores, Amin Saleme, Fabio Raúl, acepta el retiro, Andrade de Oso Esperanza, si acepta el retiro. Sí, acepta, si aceptamos el retiro. Barrera de Montealegre, Roy Leonardo. Sí, señor secretario. Y acepta, Benetti, Villaneda, Armando. Sí, al retiro y que quede como constancia. Así se hará. Cabal Molina María Fernanda. Sí, como constancia. Y acepta el retiro. Enrique Hermaya, Eduardo. Voto sí. Voto sí. Gallo Cubillo, Julián. Voto sí. Voto sí. García Gómez, Juan Carlos. Voto sí. Voto sí. Evara Villabón, Carlos. Sí, señor secretario. Voto sí. Lara Reyes por Rodrigo. Voto sí, señor secretario. Voto sí. López, Maya, Alexander. Voto sí, secretario. Voto sí. Lozano Correa, Angélica. Name Vázquez, Iván. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Ortega, Narváez, Temístocles. Pacheco Cuello, Eduardo Emilio. Sí, señor secretario. Queda como constancia. Y Petro Urrego, Gustavo Francisco. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Pinto Hernández, Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Rodríguez, Rengifo, Ruzbel. Voto sí. Voto sí. Valencia, González, Santiago. Valencia, la Cerna, Paloma. Voto sí, secretario. Voto sí, el senador Santiago. Valencia, la Cerna, Paloma. Paloma, Valencia. Voto sí. Uribe, Libre. Voto sí. Barón, Cotrino, Germán. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Velasco, Chávez, Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Y voy a llamar a los senadores que no me escucharon. Amin Saleme, Fabio Raúl. Secretario Fabio, Raúl Amin vota sí al retiro para dejar como constancia la proposición del senador Pacheco. Al votarse no quedarían como constancia en la propia acta, honorable senador. Y le agradezco que me haya escuchado nuevamente. Lozano Correa, Angélica. Ortega Narváez, Temístocles. Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado. Ahora Angélica Lozano. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado. Señor presidente, el retiro ha sido aprobado con el siguiente resultado. Por el sí, 20. Por el no, cero. Muy bien, señor secretario. Título y pregunta. Título. Título y pregunta, señor secretario. Título. Por medio de la cual se modifica la ley 1448 del 2011 y los decretos ley étnicos 4633 del 2011, 4634 del 2011 y 4635 del 2011, ampliados por 10 años en su vigencia. Está leído el título, señor presidente. Y la pregunta, si quieren los senadores presentes, que el presente proyecto de ley aprobado se convierta en ley de la República. En discusión el título y la pregunta. Está en discusión el anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Señor secretario, llame a lista para votar el título y la pregunta. Honorables senadores. Amin Saleme, Fabio Raúl. Secretario, celebrando los acuerdos y la grandeza en las posiciones de mis compañeros de comisión, voto sí al título y a la pregunta para que se convierta en ley de la República. Contesta sí. Andrade o su esperanza. Esperanza Andrade vota sí, de acuerdo con el senador Amin. Vota sí. Barrera, Montialegre, Roy, Leonardo. Voto sí, señor secretario. Con gratitud a todas las compañeras y compañeros. Vota sí. Benedetti Villanera, Armando. Voto sí, señor secretario. Pero pregunto dónde está el doctor Amin porque parece como un ratón cuando va entrando una ratonera con una linterna. Ahora le mando el gato. Cabal Molina, María Fernanda. Voto sí. Secretario. Enrique, el Maya, Eduardo. Voto sí. Vota sí. Gallo, Cubillo, Julián. Voto sí. Vota sí. García Gómez, Juan Carlos. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Guevara, Villabón, Carlos. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Lara, Rostrepo, Rodrigo. Voto sí. Felicitando a María Fernanda, a Gustavo, a Roy, a Pacheco, a todos que hicieron parte de esto. De verdad, felicitaciones. Queda raquera. Vota sí. López, Maya, Alexander. Voto sí, secretario. Vota sí. Lozano Correa, Angélica. Sí. Vota sí. Dame Vázquez, Iván. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Ortega, Narváez, Temístocles. Pacheco, Cuello, Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Disculpas. Voto sí. Senador Ortega, Narváez, Temístocles. Voto sí. El señor Pacheco, Cuello, Eduardo Emilio. Voto sí. Petro Urrego, Gustavo Francisco. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Valencia, la Sierna Paloma. Barón, Cotrino, Germán. Chávez, Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Voto sí. Discúlseme, señor secretario. Es que no puedo. Es que no puedo. A la Sierna Paloma. Barón, Cotrino, Germán. Valencia, voto sí. Valencia, voto sí. Voto sí, señor secretario, pero. Dígame, senador Germán. Tengo problemas. Se me está interrumpiendo la señal, señor secretario. Voto sí, si es el título y la pregunta, entiendo. Así es, su señoría. Estamos votando el título y la pregunta. Velasco, perdón. Voto sí, señor secretario. Velasco vota sí. Título y pregunta. Señor presidente, todos los senadores presentes en el recinto, que son los 22 miembros de la Comisión Primera, han votado. Señor secretario, por favor, cierre el registro, anuncio y el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado. Por el sí, 22. Por el no, cero. Ha sido entonces aprobado el título y la pregunta. Bueno, muy bien. Quiero saludar y agradecer la presencia del doctor Ramón Alberto Rodríguez, que nos ha acompañado durante todas las sesiones de discusión de este debate y del foro. Mil gracias a todos los senadores interminentes, al coordinador ponente, a los miembros de la subcomisión y a todos los miembros de la comisión. También los felicito, fue un amplio debate en la aprobación de esta norma. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, señor presidente, debería el proyecto de ley 237 del 2020 Senado 252 del 2019 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 308 del Código Penal. El ponente, honorable senador Juan Carlos García Gómez, que se encuentra presente, concluye con la siguiente propuesta. De conformidad con las anteriores consideraciones y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 51992, presentamos ponencia favorable y en consecuencia se solicita a los miembros de la comisión primera del honorable Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 327 del 2020 Senado 252 del 2019 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 380 del Código Penal, ley 599 del 2000 de los honorables senadores Juan Carlos García Gómez. ¿Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente? En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. ¿Tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos García? Muchas gracias, señor presidente. No sé si de pronto la representante María José estaba alzando la mano de pronto. Me da pena para rendir el informe, señor presidente. Estaba invitada en la comisión. Que la veo alzando la mano antes de... Entonces, escúcheme un segundo antes de darle el uso. También vi al senador Germán Barón que me está pidiendo la mano. Estamos en discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. No, para permitir que la representante pueda intervenir. ¿Pidiéndole la mano o pidiendo la mano o pidiendo la mano? Pidiéndole la mano, tipo de mal gusto, tipo de mal gusto, ese varón pidiendo la mano. Rubel, no perdonas una. Está atento, Rubel. Ahora pide el micrófono. Perfecto, no, muchísimas gracias. Antes de retirarme, yo quería agradecerle muchísimo al coordinador por ente. También agradecerle mucho a las personas que hicieron parte de la subcomisión por haber dejado como constancia esta proposición y haberle dado vía libre en la Comisión Primera, lo cual es un nuevo mensaje. En la Comisión Primera de Senado, de Cámara, perdón, pasó por unánimemente. También fue así en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sucede lo mismo en la Comisión Primera de Senado. Entonces, creemos y esperamos que tenga rápido trámite en la plenaria del Senado para que sea una ley de la República. Estamos hablando, según el informe que presentó recientemente el director de la unidad de víctimas, él presentaba un informe en el que nos hablaba del número total, el universo de más de 9 millones de víctimas que están esperando con impaciencia este proyecto de ley que tienen todas las esperanzas puestas en poder materializar ese derecho a la reparación integral del cual son titurales al restablecimiento de sus derechos. Entonces, este es un logro realmente importante y hoy les damos la mejor noticia sobre todo en los momentos tan difíciles que ellos están viviendo. Yo creo que ese es el mejor mensaje político y agradecemos de verdad la discusión del proyecto de ley, pero también obviamente que se haya dejado como constancia esta proposición y que pueda, ojalá, ver la luz muy prontamente. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, como digo, esperamos que tenga el mismo destino en la plenaria de la Cámara. Esta es la mejor noticia en el día de hoy que le podemos dar a ese más de 9 millones de personas y más de 772 sujetos de reparación colectiva en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a usted, representante María José Pizarro. El doctor Ramón Alberto Rodríguez tiene el uso de la palabra también para agradecer y poder continuar con el trámite de nuestros proyectos. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los senadores. Yo creo que ese es un logro de todos los colombianos, un logro de todos los colombianos porque el trabajo para las víctimas, siempre he mencionado que más allá de la institucionalidad, es el trabajo de todos los colombianos para resarcir ese daño que se le ocasionó durante tantos, pero tantos años a esos casi 9 millones de colombianos que hoy tenemos en el registro. Decirles que cuentan con todo el apoyo desde la Unidad para las Víctimas para presentar esas nuevas iniciativas. Sabemos que lo importante en estos momentos para darle la tranquilidad a las víctimas era hacer la prórroga por estos 10 años más, buscar los recursos y estamos prestos para seguir acompañando todas las iniciativas del legislativo frente a esos ajustes que tanto se mencionaron hoy, que tienen que ver con tierras, que tienen que ver con recursos, que tienen que ver con la articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y que nos parece que están muy de la mano con todas las propuestas que aparecieron en cada uno de los debates. Estaremos muy prestos para acompañarnos y de verdad muchas gracias en nombre de todas las víctimas que hoy atendemos a través de la unidad y que buscamos que muy pronto podamos hacer todo el proceso de reparación, como dice la ley, de una forma integral. De verdad muchas gracias a la Comisión Primera y esperamos para seguir apoyando en la plenaria y estaremos acompañando todo el proceso. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a usted, doctor Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, por habernos acompañado durante todas las sesiones en la discusión de este proyecto. Ahora sí continúa con el uso de la palabra para el proyecto que para la proposición con que termine el informe de ponencia el senador Juan Carlos García. Mientras tanto yo me tomo la moringa para editar el COVID. Muchísimas gracias, señor presidente, honorables senadores. Permito de esta manera dar inicio a la presentación de informe de ponencia del proyecto de ley número 327 de 2020 Senado, 252 cámaras, que ya hizo curso en sus primeros dos debates legislativos en la Cámara de Representantes, empezando en septiembre del año pasado, proyecto radicado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello en su entonces, y por el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucera. Proyecto que ha contado con audiencias públicas, con participación de sectores, y que tiende a modificar un artículo de nuestro Código Penal, como es el artículo 380 del Código Penal, el cual regula el suministro o la formulación ilegal a deportistas, lo que llamamos el doping en el país, de esas sustancias y métodos que se suministran ilícitamente a los deportistas. Hemos tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento a este proyecto que es adecuado, modernizar, ir a la vanguardia de lo que hoy, en la política del deporte a nivel mundial, se ha venido legislando y se ha venido trayendo una normatividad internacional para tratar de salvaguardar la ética del deporte, en lo que ya conocemos igualmente como el Fair Play, en la igualdad de los tiempos históricos de la humanidad, en donde el deporte ha sido una gran competencia entre los humanos. Y lo que queremos de esa forma en este proyecto de ley es, primero que todo, ese artículo 380 generaba unas dificultades en su aplicación. Desde la Convención Internacional del Dopaje, que fue aprobada por la Conferencia General del UNESCO y que fue ratificada por el Congreso de la República a través de la Ley 1207 de 2008, tenemos una nueva jerarquía institucional en los temas del deporte, la cual es regulada por la World Anti-Doping Agency, la Agencia de Antidopaje Mundial, que es la entidad rectora en el deporte para los aficionados, para el deporte aficionado y no aficionado, el deporte profesional, los deportistas de alto riesgo, que es la rectora en poder disciplinar y poder tener claramente unos métodos disciplinarios bien elaborados, bien estructurados, para garantizar que los deportistas de alto rendimiento no sean objeto de usos indebidos de algunas sustancias o de algunos métodos. En nuestra legislación actual, en nuestro Código Penal, hoy se encuentra inmerso en ese artículo 380, un ingrediente normativo que genera inocuamente la aplicación que en última lo que quiere dar es un golpe contundente a lo que ya ustedes han visto en diferentes contiendas deportivas, no solamente en nuestro país y a nivel mundial. Esta agencia antidopaje se crea en el 99 frente a casos de doping en el Tour de Francia, de tres personas y en diferentes. Ustedes estudiantes han vivido en radiografías como fue el tema de Rusia de la Comisión Antidopaje. En fin, hoy vemos ya una legislación internacional muy fuerte en la gran mayoría del mundo. Y en Colombia, este suministro ilícito a los deportistas, aficionados a esta droga de medicamento, la aplicación de los medicamentos, solo se materializaba bajo el precepto que la droga o el medicamento produciera una dependencia. Entonces, lo que busca el Estado colombiano a través de esta actualización, acorde a la ley 207, a la Convención y a la Conferencia Internacional contra el Dopaje, es nuevamente modernizar este tipo penal, no es crear un nuevo tipo penal, sino que lo que buscamos es añadir tres verbos rectores que quedarían en el formular, aplicar y suministrar sustancias ilícitas a los deportivos, adicionales los métodos a los cuales la Comisión Antidopaje, la Agencia de Comisión Antidopaje Mundial, los ha estructurado, cada una de las disciplinas en las cuales son los usos adecuados y no adecuados para los deportistas. De igual manera, lo que hemos buscado igualmente es eliminar la frase que genere dependencia, porque hay algunos medicamentos, por así decirlo, sustancias o métodos, en los cuales no todo genera una dependencia, y eso era una salida para burlar la ley de pronto en Colombia. Adicionalmente, se agregan cuatro causales de agravación punitiva que se contemplan, hay conductas que recaigan sobre los menores de edad, las conductas que se realicen mediante la coacción o el engaño a los deportistas o a los aficionados que los responsables tuvieran pues alguna posición o cargo particular de autoridad sobre la víctima que pudiera inferir. Y el agravante número cuarta sería que se realicen unos escenarios deportivos para darle un realce y un respeto al deporte como lo han venido exigiendo. Esta ley, la 12.07, tuvo obviamente su control de la ratificación de constitucional, en donde suerte igualmente al Congreso de la República a legislar en base a la protección de la salud de los deportistas de nuestro país, de los aficionados, y más que todo yo creo que este proyecto está encaminado a esa armonización del código, del código penal, la ley 599 de nuestra normatividad. Es un proyecto que cuenta con un concepto positivo de la política criminal por parte del Consejo de Política Criminal. De igual manera, es un proyecto en donde la proporcionariedad de la pena es de 24 a 72 meses de prisión, una multa de 66 a 750 salarios mínimos, y obviamente está bajo la base de un organigrama del deporte, Russell, usted que fue el ponente de la ley del deporte, uno de los grandes impulsores en la defensa de los deportistas de nuestro país, bajo el Ministerio del Deporte y todas las ligas y disciplinas y modalidades, que para ellos será un tema de salvaguardar para que las competencias y las justas se hagan como su nombre lo indica, justas, en la medida de no aplicarle de pronto tantos mercaderes que se encuentran hoy en las modalidades del deporte atentando, suministrando algunas medicinas, algunas sustancias, algunos procedimientos que a futuro van a ser causa no solamente de lesiones, sino de lesiones muy grandes en la salud pública y ante todo del fair play y de la libre competencia. Entonces, el Estado colombiano y este proyecto busca primero dar una propuesta, dar un resultado, una respuesta frente a las sustancias que no producen dependencia. Segundo, incluir los métodos que se emplean para el dopaje y tercero, que estas conductas deben ser reprochadas por la sociedad colombiana. Obviamente, esta es la última ratio que es una adecuación, como digo, es un tipo penal que existe durante muchos años en nuestro país. Durante 20 años está esta norma en el código penal en donde solo era suministrar ilícitamente un deportista profesional o aficionado a alguna droga o medicamento que produzca dependencia o lo induzca a su consumo, incurriría en una prisión de 16 a 54 metros y creemos que frente a la nueva norma internacionales ratificadas por Colombia, esta adecuación permitirá estar a la vanguardia de las competiciones internacionales y a la vanguardia de las legislaciones. De esta forma, señor presidente, le informo a este proyecto de ley que consta de dos artículos incluyendo la vigencia en esta modificación, actualización y armonización del código penal frente al tema del dopaje de los deportistas en nuestro país, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estamos en consideración de la proposición con que termine el informe de ponencia, está en discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, señor secretario. Tengo la palabra, presidente. Tengo la palabra. El señor Roosevelt tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo le hice llegar al Ministerio del Deporte, Juan Carlos, algunas observaciones, no sé si te las hicieron llegar, que tienen que ver con el proyecto de manera general. Si me permite, presidente, yo leo unos apartes del documento que le envié al Ministerio del Deporte para que se ajustara el proyecto. Comentarios al texto propuesto. Primero, la Agencia Mundial Antidoplaje es una autoridad de qué tipo? Nacional? Internacional? Es necesaria para la descripción del tipo de definir la UADA como una autoridad? No basta decir prohibido por esta agencia o prohibido por la agencia? Segundo, la expresión entre comillas posea para comercializar, cierro comillas, la toja problemática. En primer lugar, gran cantidad de esa sustancia o métodos prohibidos por la UADA en lo deportivo son de uso médico legal porque no se suministran ni se aplican con el fin de generar ventajas en competencias deportivas sino como parte de un tratamiento médico. Así, en principio quedarían inmersos en este comportamiento delictivo quienes comercialicen esas sustancias para uso médico. En segundo lugar, contrario censo, en esa lista aparecen sustancias, paréntesis, morfina, chis, marihuana, etcétera, cuyo tráfico es sancionado con penas mucho mayores que las que trae la propuesta del artículo, lo que genera un ruido innecesario al proyecto de ley. Tercero, en consecuencia, la posesión con el ánimo de comercializar debe circunscribirse explícitamente al suministro o aplicación ilegal de esas sustancias o métodos a los deportistas, dejándose la salvedad que si la conducta es constitutiva de un delito con pena mayor se aplicará esta. Cuarto, si bien para modificar las penas se utiliza en el código penal el criterio señalado en el inciso segundo del artículo primero del proyecto, es decir, que la pena se aumentará hasta en la mitad cuando sería conveniente a mi parecer para evitar dudas en la interpretación del juez penal que se utilizara de una forma más explícita si lo que se pretende es el aumento de la mitad de la pena en el mínimo y en el máximo o solo en el máximo. Si la pena se aumenta en una proporción determinada esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica ha dicho la ley 599 del año 2000 si la pena se aumenta hasta en una proporción esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Termino allí, presidente voy a enviarle al señor ponente estas observaciones que le hice al texto que está en discusión y por supuesto esperando que él tome nota para que avancemos de mejor manera con este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Roosevelt si quiere mientras usted se lo manda al ponente y pueda ya dar la explicación en el articulado mientras tanto podemos ir votando la proposición con que termina el informe de ponencia ¿le parece? Sí, me parece, presidente. Sí, presidente. Adicionalmente quería manifestarle a Roosevelt que obviamente lo importante es construir este proyecto desde la comisión tratar de fortalecerlo igual yo había invitado le había pedido el favor al jurídico ahí está la viceministra del deporte la doctora Lina María Barrera también presente y está el doctor el jurídico Eduardo de la Osa que ha estructurado de pronto esos temas puntuables en el acervo probatorio que usted ha manifestado que nos pueda dar una de pronto fortalecerle las dos preguntas directas que hizo a bien el doctor Roosevelt Rodríguez referente a la información del Ministerio del Deporte si ustedes lo creen conveniente y obviamente para recoger cualquier proposición que podamos enriquecer hasta el momento no habían radicadas en la comisión pero lo importante es que tengamos claridad frente a esta actualización normativa ¿cuántas preguntas? Mientras ingresan mientras ingresan los funcionarios señor secretario vamos a llamar a la lista para votar la proposición con que termina el informe de ponencia listo presidente honorables senadores proposición con que termina el informe Amin Saleme Fabio Raúl Andrade de Oso Esperanza voto sí a la proposición con que termina el informe señor secretario Barrera Montialegre Roy Leonardo Barrera Montialegre Roy Leonardo Benedetti Villanera Armando vota sí vota sí cabal Molina María Fernanda Enrique Hermaya Eduardo Gallo Cubillo Julián García Gómez Juan Carlos sí señor García Gómez Juan Carlos presidente va a poner de que estamos en votación sí señor minutico vota sí vota sí vota sí vota sí nada restrepo Rodrigo López Maya Alexander vota sí secretario vota sí Lozano Correa Angélica no vota no Name Vázquez Iván voto sí señor secretario vota sí Ortega Narváez Temístocles voto sí señor secretario vota sí Pacheco Cuello Eduardo Emilio voto sí señor secretario vota sí Petro Urrego Gustavo Francisco vota sí vota sí Pinto Hernández Miguel Ángel voto sí señor secretario vota sí Rodríguez Renjipo Rubén voto sí vota sí Valencia González Santiago voto sí vota sí Valencia La Serna Paloma Varón Cotrino Germán voto sí señor secretario vota sí Velasco Chávez Luis Fernando vuelvo a llamar a los senadores que no me escucharon Amin Saleme Fabio Raúl Alegre Roy Leonardo Cabal Molina María Fernanda voto sí vota sí la senadora María Cabal necesito un cargado Eduardo Rodríguez está bien el año jubito Julián la orden Rodrigo voto sí señor secretario vota sí Lozano Correa Angélica vota no perdón Valencia La Serna Paloma Velasco Chávez Luis Fernando señor secretario cierre el registro anuncie el resultado señor presidente la proposición con que termina el informe ha sido aprobado con el siguiente resultado por el sí quince por el no uno puede abrir la discusión del articulado señor presidente muy bien antes de darle de abrir la la discusión del articulado el presidente nos ha informado que son dos artículos incluido la vigencia señor secretario cuántas proposiciones hay para para el articulado yo tengo preguntas señor presidente estoy mirando el correo a ver si han llegado proposiciones perfecto mientras mientras las revisa y para poder le dar el uso a la señora viceministra aprovechemos le damos la palabra primero a la senadora Angélica Lozano para que haga la pregunta y de una vez puedan responder las dos inquietudes las del senador Roosevelt y la que va a ser la senadora Angélica Lozano gracias gracias presidente por favor ciérreme los micrófonos señor secretario para alcanzar varios abiertos senadora Angélica gracias presidente yo quisiera Juan Carlos si nos puedes explicar o a mí la necesidad de modificar el tipo penal que está en el CODI hoy trae la conducta de una persona que no es médica o autólogo una persona que no es profesional de la salud puede incurrir en un delito si le aplica medicamentos a deportistas quiero comprender la necesidad necesidad de modificar ese tipo penal veo que es para adecuarlo a regulación internacional antidopaje pero en la fiscalía y en el sistema colombiano hay solo 16 casos con indicios de este posible delito del artículo 380 y solo 3 casos están en etapa de indagación entonces yo quiero comprender la necesidad de modificar el tipo penal porque como bien lo ha dicho la corte constitucional pues el derecho penal implica la mínima intervención del estado cuando sea necesaria esa sanción al criminal y pues debe considerarse otras alternativas cuando cuando hayan fallado entonces quisiera entender cuál ha sido la evaluación de la gravedad de esa conducta o de las circunstancias sociales culturales para que se tipifique como el dopaje como un delito porque no se contemplan otras medidas no sé si disciplinarias o multas o hasta la restricción para ejercer la profesión dado que esto está enfocado a los servidores de la salud no sé si hay alguna evaluación sobre la eficacia de las medidas que existen y repito encontramos en el sistema que sólo hay tres casos procesados en nuestro país entonces amerita realmente la privación de la libertad como está previsto hoy el delito existe y da entre 16 y 54 meses y aquí se está aumentando a 24 como piso hasta 72 meses de prisión entonces como cuál es la evaluación de la antijuridicidad de esta conducta para que se vuelva el dopaje un delito que amerite la intervención estatal hasta hasta el punto pues criminal del código presidente para una pregunta también presidente perfecto senador carlos que para que formule su pregunta gracias presidente leyendo el texto que nos propone el doctor juan carlos y lo vamos a apoyar creo que es importante enviar este mensaje ético en medio del deporte pero me surge una pregunta no sé si es que está mal redactado la proposición con la cual termina el informe porque pareciera ser que en principio de legalidad aplicando el principio de legalidad no sé si se puedan permitir este agravante también a los médicos hay una duda que me gustaría que el ponente me lo me lo explicara muy bien porque mucho de lo que hay en el deporte tanto aficionado como uno digamos como profesional es en la práctica también de lo que los médicos recomiendan frente a una lesión frente a los temas de alto rendimiento frente a una competencia específica y muchas veces el deportista no conoce las contraindicaciones o los alcances de los medicamentos o el tratamiento al cual está siendo sometido lo vimos hace poco no más con nuestros ciclistas que por el consumo de carne vieron positivo en una en una competición internacional pues presidente quería precisar si el presidente y obviamente imponente me lo permiten cuál va a ser el grado de responsabilidad en el caso de los médicos y del personal asistencial en los deportes de alto rendimiento y también en los deportes aficionados cuál va a ser la responsabilidad penal en el caso de que le suministre al deportista una sustancia no legal gracias presidente o un medicamento no legal bueno muy bien saludamos la presencia de la doctora Lina María Barrera viceministra del deporte paisana aquí en nuestro departamento de Santander y es compañera nuestra en la cámara de representantes en el periodo pasado de igual manera la presencia del doctor Eduardo de la OSA también del ministerio voy a darle luz a la palabra voy a darle luz a la palabra si me permite senador Juan Carlos ahora responde lo que quede pendiente o adelante como quieran bueno a la senadora Lina María Barrera para que responda pues a las inquietudes que el senador Juan Carlos había dicho y de paso pues bienvenida a la comisión primera del senado doctora Lina me alegra mucho saludarla gracias por el título de senadora querido presidente saludar de manera especial a todos los senadores de la comisión primera agradecerles pues esta oportunidad de estar debatiendo este gran proyecto de ley que va a repercutir mucho en la vida de nuestros deportistas pero yo quiero cederle la palabra a nuestro abogado penalista de la oficina de dopaje del ministerio al doctor Eduardo de la OSA para que por favor le pueda contestar puntualmente tanto al senador Roosevelt como a la senadora Angélica sobre las inquietudes que ellos tienen frente a esta reforma al código penal como lo ha dicho nuestro querido senador Juan Carlos García esta es una iniciativa que se presentó junto con el ministerio de justicia porque realmente hoy en día solo se está castigando al deportista pero no se está castigando las personas que rodean a ese deportista y que de pronto incidieron para que él consumiera esas sustancias entonces eso básicamente es lo que también se está reformando ahí en ese artículo del código penal yo quiero cederle la palabra con todo respeto querido presidente y honorables senadores al doctor Eduardo de la Osa que él es el especialista para que les pueda responder técnicamente frente a esas inquietudes gracias señora viceministra yo quiero preguntar el doctor Eduardo de la Osa es funcionario del ministerio o no sí sí señor es el funcionario el jurídico de de la oficina de antidopaje que tenemos en el ministerio ah bueno pero entonces me pregunto señor secretario no tenemos que declarar la sesión informal para escucharlo no no señor presidente la ley tercera habla que se puede escuchar en sesión formal a los funcionarios públicos del ejecutivo y otra pregunta señor secretario no hay necesidad todavía de declarar la sesión permanente todavía no estamos en la última media hora yo estoy pendiente doctor Eduardo de la Osa tiene el uso de la palabra presidente gracias presidente como dice nuestra viceministra lo primero doctor Eduardo de la Osa por si de pronto para que pueda responder alguna pregunta del senador Alexander López yo tengo yo tengo dos propulsiones allí presidente pero tengo a las 2 y 30 una reunión con mi partido entonces no sé las voy a dejar allí de todas maneras quedan como constancia y si se aprueba hoy pues en el senado las revisamos por favor le agradezco mucho presidente y le pido un permiso para retirarlo en este momento perfecto senadora Alexander para que tengan cuenta el senador Juan Carlos García como ponente doctor Eduardo de la Osa tiene la palabra señor presidente una excusa que por favor las proposiciones la envíen al correo comisión.primera arroba senado.go.co que es nuestro correo institucional porque tenemos correos y es difícil encontrarlos todos pero ese es el institucional le agradezco la atención ya mismo secretario ya mismo gracias bueno muy bien doctor Eduardo de la Osa por favor gracias presidente muchas gracias por la participación que nos dan al ministerio y como decía la señora viceministra es un proyecto en el cual todo el sistema nacional de deporte está muy comprometido cuál es el origen de todo esto hay una convención que Colombia afirmó que a través de la ley 1207 de 2008 fue ratificada en la cual nos comprometimos en la lucha antidopaje dentro de esa ley 1207 si revisamos el artículo tercero reconocemos en el literal C reconocemos a la agencia mundial antidopaje como la principal organización encargada de la lucha antidopaje entonces de pronto aclararíamos un poquito lo que decía el doctor Roosevelt con bastante preocupación y es cierto por qué la agencia mundial antidopaje tendría ese protagonismo bueno ya viene reconocida desde la ley 1207 y desde la convención de las naciones unidas de la unesco contra el dopaje en la cual ratificamos en la ley 1207 la doctora Angélica también nos preguntaba sobre la necesidad de la reforma de ese artículo entonces es una situación que de pronto todos los colombianos nos preguntamos yo que soy penalista cada vez que hay una reforma penal nos preguntamos qué necesidad hay de tantos tipos penales entonces en respuesta a eso doctora Angélica ya existe el tipo ya existe el tipo desde la ley 30 de 1986 existe el mismo tipo penal que fue incorporado en el código penal de la ley de 2002 de 2000 perdón 509 de 2000 en lo cual ese tipo penal ya viene pero con un pequeño problema doctora Angélica que es que exigía un ingrediente normativo que la droga produjera dependencia entonces era inaplicable por eso a quienes a los sujetos extraños al deporte que se enriquecen con la con el tráfico de esta sustancia porque aquí no tratamos de penalizar al deportista el deportista es el sujeto pasivo porque bien claro lo dice el artículo deportista aficionado profesional y en ese en ese sentido esto es un tipo en blanco señores senadores ¿por qué? porque remite a la ley nacional del deporte a nuestra ley que dice y define cuáles son los deportistas aficionados y cuáles son los deportistas profesionales entonces concluyendo para aclarar la situación de la pregunta de la doctora Angélica es que ya el tipo existe lo que se pretende es quitar ese ingrediente normativo que exigía que la norma produjera dependencia ¿por qué? porque hay muchísimas sustancias usadas en el deporte para lograr rendimientos deportivos o cualquier otra situación que no producen dependencia entonces al momento de tipificar la conducta un fiscal o un juez va a encontrar que va a ser imposible tipificar una conducta por una hormona porque la hormona no produce dependencia pero sin embargo está afectando la salud de nuestros deportistas y está enriqueciendo una mafia de traficantes que están usando todos los canales deportivos para hacer estas cuestiones para poder traficar con el asunto el doctor Roosevelt tenía una inquietud y él que conoce bastante el tema como ponente que fue de nuestra ley de creación del ministerio del deporte sobre la posesión con fines de comercializar doctor Roosevelt originalmente no habíamos considerado esa posibilidad pero Interpol que hizo llave con el ministerio de justicia y con el ministerio del deporte incluso con el ministerio de salud para la elaboración de este proyecto nos sugirió incluirla porque se da el caso de las personas que tienen estas sustancias con el ánimo de comercializar a los deportistas pero que en un momento determinado no han realizado la conducta de administrar suministrar que tiene el tipo penal básico entonces la idea era que Interpol pudiera tener herramientas para poder hacer allanamientos o para poder hacer intervenciones tempranas con respecto a estas sustancias incluso antes que llegaran a los deportistas es decir no teníamos que esperar que ya el traficante llegara al deportista para que Interpol porque es un acuerdo que ha hecho la Interpol con la Agencia Mundial Antidopaje y que por supuesto la Policía Nacional de Colombia ratifica en el sentido de que ellos son los encargados de todo este tema de antidopaje si ustedes han visto en las noticias aparece todas las incautaciones que ha hecho Interpol Colombia con respecto a suplementos con respecto a una cantidad de sustancias medicamentos que realmente están haciendo los deportistas pero que en un momento determinado solamente se están tramitando como falsificación de medicamentos o adulteración de documentos que es un tipo penal que ya aparece en el código pero que realmente no necesariamente tenía que haber adulteración pero sí productos originales que pudieran hacer daño al deportista esa era la idea doctor Roosevelt de esa situación bueno muy bien senador Juan Carlos García pido la palabra señor presidente presidente espéreme senador Armandito antes de eso el senador Armando Benedetti gracias Juan Carlos gracias señor presidente mire presidente cuando yo oigo al doctor Eduardo a mí se me vienen varias preguntas y voy a hacerle una después doctor Eduardo que me la hago cada ratito cuando a veces veo deporte la sección de deporte que además casi nunca la veo pero es en este en este sentido doctor Eduardo la primera le voy a explicar algo de lo que yo creo de lo que he visto en las sentencias del consejo de estado porque le estoy contando este cuento del consejo de estado de la corte de la corte suprema de justicia para explicarme más rápido si alguien lleva cinco gramos y no se beneficia económicamente con ello cinco gramos de marihuana y no se beneficia económicamente con ello no hay no se aplica el tema de la dosis mínima eso es porque hay un cuento que siempre echa la ultraderecha de que no pueden coger preso a ningún jíbaro porque dicen que eso es de la dosis mínima y por lo tanto no lo pueden poner preso eso es mentira porque si se comprueba que usted en cinco gramos se está beneficiando económicamente automáticamente usted va preso por ese tema al revés si llevo quince gramos y son de mi de mi de mi dosis o la que usted quiera entonces no me pueden penalizar por ese tema insisto cinco gramos si se beneficia en la económica si me pueden penalizar pero si llevo quince y son de la dosis personal o de abastecimiento no se puede entonces dejemos ese punto así bien claro para hacer un paralelo a eso ¿por qué le he hecho este cuento? porque cuando yo lo oigo hablar a usted en principio me confundo cuando lo oigo hablar porque a veces parece que volviéramos a caer otra vez en la parte puritana de creer que esto es otra guerra contra las drogas y si hay algo que hemos aprendido todos los que estamos aquí les guste o no les guste es que no se puede acabar la guerra contra las drogas porque la guerra contra las drogas ese es un negocio mucho más grande y más financieramente mucho más grande y más potente que el de las drogas porque el de la droga es exportación de cocaína heroína etcétera en cambio el de la guerra contra las drogas ese negocio es de tanques de guerra helicópteros aviones glifosato etcétera hay un dato para que sepan los compañeros si nosotros quisiéramos acabar todos los cultivos de coca que hay en el país le costaría al gobierno comprarlo ya dos billones de pesos si se hace sustitución de cultivos te cuesta cuatro y si hace glifosato te cuesta ocho billones de pesos le doy otro dato para terminar este capítulo doctor Eduardo es si nosotros cogemos un kilo de cocaína aquí en Colombia cuesta 163 mil dólares incautar un kilo si ese kilo se incauta allá en Estados Unidos cuesta 3 mil dólares ¿por qué lo vienen a coger aquí? otra vez porque compran botas uniformes balas etcétera 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 caro y oneroso para hablarlo así dicho esto cuando yo lo escucho usted hablar entonces otra vez parecería que estamos en este tipo de esta guerra de drogas o de yo no sé sí drogas que que termina afectando al deportista parecería que estuviéramos haciendo atrás la misma matriz y la matriz que le acabo de comentar a pesar de que nosotros somos los que más exportamos no sabemos por qué y somos los que más cultivamos tampoco sabemos por qué a pesar de que somos todo eso tenemos una matriz que es la del imperio de Estados Unidos y la otra vez de la ONU etcétera 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 de lo que se debe hacer con la guerra entonces cuando yo le estoy quedando en ese paralelo digo ¿será que el doctor Osa también nos está metiendo otra vez en el mismo en la misma otra vez puritana de que la organización de deportes mundial los olímpicos etcétera y tanto es como una especie de nunca acabar entonces pero yo sí me puse a pensar bueno y los olímpicos a los señores de la Junta Olímpica se ganarán tantos recursos como los que hacen tanques de guerra y helicóptero etcétera no sé entonces esa es la primera pregunta nos estamos embarcando otra vez en un tema otra vez puritano de que vamos a conseguir la droga y que vamos a educar al tipo que venden etcétera hasta usted me hizo caer en una reflexión doctor Eduardo cosas qué pasa si uno solamente penalizar al que vende y no al que no al que compra porque si uno pudiera por ejemplo acabar porque el verdadero problema supuestamente es cuando venden no el que compra y entonces si el que compra lo coge en precio y dice dónde la compró se va a precio el que la compró hasta podría ser una nueva fórmula me hizo caer usted en cuenta en eso y todo este puesto es para hacerle una tercera pregunta que yo siempre me he hecho y me da hasta pena hacerla aquí en público y me da pena hacerla antes mis compañeros pero estoy cansado de pensarla y pensarla y pensarla y que nunca haya podido hacerla cuando yo estoy en mi cama como viendo la televisión te dicen oyeron a a Lancet de que usaba unas drogas que no se podían y no sé qué y otra vez que el jugador de fútbol tal etcétera etcétera sobre todo para en esta época que necesitan tanto rehabilitar rápidamente el músculo entonces ese tipo de drogas primero trae independencia usted mira que sí dos pero son psicotrópicas no lo que por ejemplo las personas que usan ciertos drogas para rehabilitar rápido el músculo para poder jugar porque como ahora valen millones y millones de dólares cada tipo de esos y entonces tienen que volver a traer los explotos durante 5 o 10 años y los opera mal los meniscos etcétera para que siga todo lo demás fíjese usted como por ejemplo usted no está bien de regular aquí cómo se tienen que tratar los meniscos de un jugador de fútbol que después 50 años 30 años después no va a poder ni caminar o lo que pasa en la NFL en Estados Unidos con el fútbol americano es una cosa demasiado perversa la cantidad de golpes de problemas que tienen a nivel cerebral etcétera etcétera pero que todo el mundo se queda callado para que el negocio siga funcionando entonces la pregunta tonta es esta doctor Eduardo de la OCI se la hago con todo el respeto de Raez ¿por qué es tan tan grave o por qué se tiene que penalizar a todo este tipo de droga? o sea si son dos cuerpos humanos iguales y están compitiendo iguales y se aplica la droga ¿por qué hay que penalizar la droga? mami ¿por qué todos no usan la misma droga para recuperar el músculo? porque hasta donde yo sé este tipo de drogas en el deporte no atacan lo que es la parte psicoactiva de la persona entonces ahí le dejo toda la ignorancia mía que no no había podido hacer esto y la primera es cuidado no vas a poner otra vez el tema de ese puritano otra vez de los olímpicos como nos pone Estados Unidos con el tema de la droga no importa un carajo si Lance se pasaba el axán de un lado para otro no o si Messi si Messi se mete un pase de cocaína bueno eso nos puede preocupar porque tiene problemas psicoactivos pero si se pone un anabólico para que sea mejor el rendimiento es la pregunta ¿por qué hay que estar siempre penalizando eso? un cicatrizante como dijiste un cicatrizante sí cicatricure antes de continuar le quiero preguntar a la comisión si quiere declararse en sesión permanente si algún senador no está de acuerdo con la sesión permanente por favor se pronuncia de resto entenderemos que todos están de acuerdo los 20 senadores presentes en el recinto señor presidente el senador se ha pronunciado en contra en consecuencia la comisión se ha declarado en sesión permanente bueno presidente presidente escúcheme si antes de darle el uso de la palabra al senador Juan Carlos García para que vaya mirando las proposiciones cuando las dejó de constancia el senador Alexander para ver si tienen cabida lo mismo que lo del senador Roosevelt para efectos que una vez terminen las intervenciones a ver cómo queda así el articulador si lo alcanzamos a votar ahora la próxima sesión senador Guevara y luego senador Roy presidente por favor porque no voy a contestar al doctor Eduardo de la Osa porque yo tengo el presentimiento de que no me pude expresar bien creo que es importante perfecto senador Armando pero antes de darle el uso de la palabra al senador Eduardo le quiero preguntar al senador Guevara y al senador Roy también van a preguntar para que darle el uso de la palabra y le responda a todos si presidente en el mismo sentido es para que el doctor Osa precise mi pregunta porque no me queda claro si los deportistas por ejemplo que no son deportistas de alto rendimiento deportistas de élite el deporte aficionado también van a ser sujetos de esta norma porque es muy delicado un partido digamos de barrio y terminen siendo también aquí en cierto modo sancionados y la responsabilidad lo mencionaba el senador Benedetti la responsabilidad directa o indirecta de un cuerpo médico que suministra un medicamento una sustancia un tratamiento para rehabilitar a una persona y que en cierto modo no se tiene la certeza científica si genera dependencia o no pero lo tienen que hacer porque el deportista tiene que entrar rápidamente a digamos a estar de nuevo activo entonces me gustaría que me precisaran esas dos preguntas presidente para 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 el doctor Osa por favor imponente gracias y si se agravaría la conducta si estos hechos agravarían la conducta del personal médico y el personal asistencial y cuál sería ese agravante gracias presidente senador Rodríguez tiene otra palabra gracias gracias señor presidente muchas gracias sí un poco para preguntar también al señor ponente o a los funcionarios que están a cargo de esto el doctor Eduardo de la Osa no sé si ya lo dijeron yo salió unos minutos de la plataforma cuáles son las sustancias que los organismos internacionales que refiere el texto del proyecto se consideran en este caso penalizables quiero conocer esa lista y no es una pregunta menor porque aquí estamos de nuevo en un proyecto querido senador Rubén compañeros Angélica senador Armando que está en eso de acuerdo conmigo llevamos 10 años de acuerdo o 12 años de acuerdo Armando y yo en estos temas estamos en el camino de nuevo del prohibicionismo de nuevo de la penalización de sustancias el mundo avanzará para acabar con la maldición del narcotráfico y la maldición de las drogas que agobian a la juventud porque hacen daño avanzará necesariamente en el camino de la prevención y de la salud pública pero llevamos 50 años desde 1960 casi 60 años ya en el camino equivocado en el camino de la prohibicionismo y por tanto de la criminalización aquí estamos en una cosa específica que es por supuesto el dopaje que desde el punto de vista de la competencia en el deporte es absolutamente sancionable creo que nadie en esta plataforma tiene alguna duda de que si un atleta se gana una medalla de oro por cuenta de una sustancia que lo hace competir con ventaja frente a otro que no usa esa sustancia pues le tienen que quitar la medalla y lo tienen que expulsar del club o de la liga o de lo que sea pero aquí no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de meter a la cárcel a quien la suministra pero ampliando lo que según dice el proyecto por recomendación de la Interpol a quien la posea con fines de comercialización creo que canse va a ir armando en ese mismo sentido y si el que la posee es el atleta o es el entrenador ahí ya estamos metiéndonos con la policía y las esposas y las barrotes de la cárcel a las instalaciones deportivas de manera un poco inútil porque yo quiero además reseñar cada vez que discutimos este asunto desde la convención de Viena toda la legislación derivada de ella incluyendo la legislación colombiana es equívoca como este es una un constructo teórico es decir es una es una es un delito que no existe sino que fabricó el momento coyuntural en los años 60 y la guerra de Vietnam y todo este asunto entonces consumir sustancias enteógenas es decir sustancias que afectan la conciencia pues no es un delito per se es un problema de salud pública como consumir alcohol yo no sé cuántos de los compañeros senadores y senadoras que están aquí consumen vino y saben yo no lo sé tengo ese defecto soy abstemio simplemente porque la lengua no me da para el palabra para saborearlas pero los genólogos son expertos y compran vinos italianos y franceses y no sé cuántos toman whisky cuántos saben catar eso es una droga el alcohol ustedes se drogan cuando toman alcohol pero nadie propone meterlos a la cárcel y resulta que las sustancias por eso quiero ver la lista las sustancias que se llaman malamente equivocadamente estupefacientes o psicotrópicas si usted usa ese término usted tiene que penalizar al atleta en este caso y a cualquier ciudadano que consume café y que consume té porque les quiero decir que el café es psicotrópico y es estimulante y también es adictivo como he dicho muchísimas veces en estos micrófonos porque una sustancia psicotrópica adictiva estimulante es además orgullo nacional y porque otra sustancia derivada de otra hoja que no es la hoja del café sino la hoja de la mata de coca es un delito terrible un delito terrible la mata que mata que no mata a nadie que mata al criminal mafioso pero que genera la prohibición las mafias como las generó el senador Pacheco en los años 30 en los Estados Unidos con el prohibicionismo del alcohol y el alcohol es que la historia está allí y la solución también por eso quiero ver la lista a ver si entre las sustancias que van a terminar metiendo a la cárcel a las personas hay las que se llaman psicotrópicas que pueden ser sustancias de uso común y eso me parece supremamente grave yo anticipo que todo proyecto de ley que avance en el error en el camino equivocado en la contravía de la historia para aumentar la penalización del consumo de sustancias dañinas dañinas porque hacen daño como el alcohol como el tabaco como la marihuana como la cocaína todo lo que avance en el camino equivocado del prohibicionismo y de la penalización yo lo votaré negativamente porque la prohibición es el crimen lo que hay que hacer es mirar estos asuntos con una óptica de salud pública yo le pregunto al doctor Eduardo y al ministro del deporte y al señor ponente si este proyecto se mirara como un asunto de salud pública el deporte es salud la práctica sana del deporte es salud y el uso de sustancias que alteran el rendimiento del atleta pues es un problema de salud los esteroides que son los más conocidos destruyen finalmente las glándulas suprarrenales y producen lesiones hiperglicemias y a veces diabetes en los atletas en los pesistas en fin es un problema de salud pública pero aquí lo estamos volviendo de nuevo un problema de política criminal entonces les agradecería que nos dieran cuál es esa lista y yo a quienes nos acompañan en la tesis de que hay que corregir el paradigma y convertir todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias que hacen daño y que son enteógenas en problemas de salud pública y no de política criminal los invitaría en principio a no avanzar en ese camino y todo el proyecto de penalización de esta naturaleza negarlo muchas gracias señor presidente por la generosidad de su tiempo bueno bien senador Roy mire yo nos quedan 10 minutos yo creo que apenas el tiempo para alcanzar a escuchar al doctor Eduardo de la de la OSA para que responda yo no creo que ya alcancemos a votar senador Juan Carlos y sobre todo que hay unas proposiciones sería bueno que tomara pues las inquietudes las notas o por lo menos bueno vamos a ver cuánto se demora el doctor Eduardo presidente muy sencillo el presidente un segundo sí el presidente del siguiente sentido básicamente esto es un artículo que acogimos de la comisión primera como en el texto de cámara yo he tenido conversaciones con los colegas que nos que han tenido sus inquietudes obviamente les he manifestado que un proyecto de este artículo que ya existe en el código penal que lo que se hace es solamente adecuarle dos o tres verbos rectores tres verbos rectores ampliemos el cupo de los ponentes ampliemos el cupo de los ponentes porque ya vemos que estamos entrando ya es un tema de la legalización aquí no estamos hablando de meter preso a ningún deportista aquí estamos hablando de traer internacionalmente unas normatividades porque si entran un tema de legalización ningún colombiano podrá de alta competencia ir a los olímpicos están las bases están las bases mundiales de antidopaje en el mundo yo creo que aquí lo que tenemos que estamos haciendo este artículo ya existe en la legislación colombiana pero es inoco Angélica lo expresó hay 16 presos 16 personas pero hoy vemos que es un negocio multimillonario aquí lo que queremos es que las reglas que están en el mundo para los deportistas del mundo sean unas reglas en Colombia que las tratemos de adecuar que tratemos de mirarla y por eso yo creo que el acuerdo que podemos hacer si Troy quiere ser ponente Angélica con Roosevelt hagámoslo con tranquilidad revisémoslo lo mismo como dijo Alexander las dos proposiciones de Alexander básicamente son de redacción son de redacción de este artículo que está señor presidente era eso para darle paso al doctor de la OSA lo que ustedes crean conveniente lo avanzamos en este artículo bueno muy bien muchas gracias senador Juan Carlos por esa disposición vamos a pues a revisarlo nos quedan ocho minutos yo no sé el doctor Eduardo de la OSA cuánto tiempo más o menos requiere para contestar o para saber si dejamos la respuesta para todos los senadores en la próxima en la próxima sesión no sé doctor Eduardo de la OSA doctor Eduardo de la OSA se desconectó se desconectó señor presidente bueno entonces con el respeto a los senadores lo esperaba el día antinarcótico lo está persiguiendo bueno entonces este vamos a hacer este anuncio para estos efectos pues le vamos a pedir por supuesto senador Juan Carlos para que coordine con el doctor Eduardo de la OSA para la próxima sesión para que responda todas las inquietudes que aquí han sido planteados de paso para que usted pues coordine también con las proposiciones con el senador Temisto perdón Roosevelt con el senador Alexander las proposiciones para ver si se llegamos acordados en la próxima sesión vamos a dar comienzo pues obviamente con este proyecto el próximo martes el próximo martes señor secretario por favor para que tome nota el próximo martes vamos a programar el debate que solicitaron hoy los miembros de la comisión primera de manera informal antes de darle inicio a la sesión en la charla previa que tiene que ver con la proposición radicada por el senador Armando Benedetti creo que él es el citante único señor secretario señor presidente el cuestionario esencial es el senador Benedetti pero también la proposición agregaron la senadora Angélica agregó me parece que el de que otro perdóname que usted me cogió de eso ¿cuál es? senador Armando ¿cuál debate es? senador Armando Benedetti Angélica Rodríguez Barrera señor presidente ¿cuál debate? es un debate que donde está citado la ministra de educación que tiene que ver con el fallo con lo del fallo del consejo electoral exactamente de Gustavo Petro que fue lo que se habló esta mañana entonces los invitados entre otros entre los que yo me acuerdo está el procurador está el presidente del consejo de estado el presidente del consejo nacional electoral contralor contralor no sé quién más señor secretario Francisco Barbosa Camilo Camilo Gómez de la agencia nacional de defensa señor presidente bueno esos son los esos son los citados al debate que ya se había aprobado por la comisión que lo había pedido el senador Armando Benedetti entonces queda para el próximo martes a las 10 de la mañana y dependiendo del tiempo que duremos en ese debate pues continuaremos con con los proyectos y si no los proyectos irán para el día miércoles para continuar presidente presidente una preguntita el procurador gracias presidente el procurador está invitado al debate el procurador al evento sí claro está invitado el procurador general pues básicamente él es el vale vale muchas gracias gracias presidente senadora María Fernanda presidente bueno senador Armando Benedetti presidente si no pendiente la respuesta del doctor Eduardo pero con base lo que usted acaba de decir del debate la cancillería creo que no 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 podría ir pero pero no creo que importe mucho verdad no esta mañana estaban diciendo que la cancillería no esta mañana estaban diciendo que para qué la habían citado pero bueno se le manda la invitación a los que están ahí es el dueño del debate el que lo propuso pues es el que sabe como no no yo sé lo que te quiero decir es que tocaba la cancillería porque la cancillería es la que se habilita pero da igual traigan la renuncia de Ordoñez entonces el debate de senador Armando Benedetti para que sepa que ha programado para el martes 10 de la mañana señor secretario por favor mande las citaciones a los funcionarios señor presidente senadora María Fernanda presidente es que estamos presentando en este momento el senador Pacheco una proposición para dársela a Guillermo y que usted la pueda leer senador señor secretario lea la proposición se la está pasando en este instante creo que estaba enviándosela señor presidente no ha llegado viene en camino pues senadora María Fernanda si quiere lea la proposición el senador Pacheco a ver si la alcanzamos a votar tenemos nos quedan dos minutos o si no bueno si quiere va a firmar ya la leo señor presidente ya la voy a leer señor presidente y a todos los colegas en aras de dar seguimiento y continuidad al acuerdo político solicitado en el día de hoy entre los senadores Roy Barreras Montalegre Gustavo Petro Ruego María Fernanda Cavalli el suscrito solicito se convoque un foro de discusión en el que se exponga toda la problemática relativa a los segundos ocupantes donde participen todas las instituciones responsables de la aplicación de las normas y del ejercicio de la política de restitución de tierras representantes de víctimas a fin de que con todo el diagnóstico podamos dar cumplimiento estricto al exhorto de la corte constitucional en sentencia a C330 del 2016 y que podamos dar atención y solución a esta población vulnerable foro que deberá ser citado a más tardar dentro de los 15 días a la aprobación de esta proposición todo esto sin dejar de lado la proposición del senador Roy Barreras de tener un texto base en un plazo máximo de una semana que podrá ser ajustado con los insumos del foro que se celebre y así podemos nutrir la experiencia sin ninguna diferencia política ni ideológica y atender una necesidad humanitaria que nos demanda la sociedad colombiana y en particular los campesinos vulnerables destinatarios de la acción de la ley 1448 de 2011 para que lo ponga en consideración señor presidente ya lo voy a enviar y muchas gracias muy bien en consideración la proposición que ha sido presentada por el senador Eduardo Pacheco para realizar un foro está en discusión anuncio que va a cerrarse que ha cerrado lo aprueba la comisión primera del senado y algún senador Roy ah está diciendo que sí listo señor presidente los 18 senadores presentes en el recinto ninguno se ha pronunciado en contra puede cerrar la votación para dar bien el resultado perfecto entonces ya usted ya anunció que ha sido aprobada la proposición sí señor presidente aprobada con la presencia de 18 senadores en el recinto virtual bueno muy bien muchas gracias a todos vamos a ver a fijar fecha entonces para la siguiente para la semana entrante será para hacerlo por ahí tipo jueves del foro para que usted mande el listado de los invitados con secretaría ya coordinamos eso de acuerdo al listado que envíe señor secretario por favor ya anunciamos proyectos levante la sesión se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana para el debate que ya se anunció mil gracias a todos buena tarde muchas gracias para todos gracias gracias buena tarde a todos gracias 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 martes 10 de la mañana debate sobre la jurisprudencia gracias presidente